Bueno, saludos mi gente, aquí Iván con el Giga Oye, esta semana se está poniendo un poquito calientita Están saliendo muchas cosas Porque hoy acaba de salir el primer anuncio como tal del Playstation 5 Y aunque no enseña gameplay, es básicamente una dramatización Pero habla mucho de las funciones de la consola Y también Sony aprovechó y tiró un blog post en el Playstation Blog Donde hablaron de varias cosas y como algunos desarrolladores van a estar utilizando este contenido También confirmaron que las próximas semanas vamos a tener detalles adicionales del lanzamiento del Playstation 5 Que esto es algo que obviamente todo el mundo quiere ver Dentro de este trailer se enfocan en varias cosas Enfocan en cómo tú puedes sentir el haptic feedback del DualSense Esta es la retroalimentación mucho más avanzada de lo que hemos visto anteriormente en los controles También lo que es el Tempest Audio Engine Que es el procesador de audio que tiene el Playstation 5 Que con cualquier headphone básicamente te permite utilizar audio 3D Posicional, similar a lo que hace el Playstation VR Pero mucho más avanzado Y también habla un poquito de lo que es el haptic feedback Pero una cosa que hicieron dentro del blog es que ellos tomaron varias citas de varios desarrolladores Donde hablan de las maneras que van a estar utilizando Las nuevas tecnologías del Playstation 5 Empiezan con un agente de Insomnia Games y el juego Spider-Man Miles Morales Y dicen que, por ejemplo, varias de las cosas que utilizan especificamente con el haptic feedback Que esto es la retroalimentación del DualSense Ellos hablan que ellos pueden ver, ellos pueden sentir básicamente en qué dirección Están llegando los ataques a través de la retroalimentación del control Tú sabes por dónde está la vibración Tú vas a saber por dónde te están atacando Además del audio, eso va a ser otro cue que tú vas a tener Para saber dónde está sucediendo esto Quieres sentir cómo se siente la habilidad de invisibilidad de Miles Cómo se siente el Venom Blast Todo este tipo de cosas Dice que el haptic feedback de alta resolución que tiene el DualSense Ayuda a llevar a este nivel de poder sentir este tipo de cosas Dieron un ejemplo que cuando tú aguantas el botón en el cuadrado Para utilizar el Venom Punch Que uno de los ataques de Miles Morales Que si vieron la película dentro de Spider-Verse Él lo utiliza aquí Pues tú sientes la bioelectricidad de Miles Como se está moviendo en la parte izquierda el control Y cuando sueltas el ataque Pues tú solo sientes en el lado derecho el control Y esto son cosas que realmente hemos visto en este tipo de controles de consola Esto está súper cool También los creadores de Deathloop La gente de... Uno de los desarrolladores, el director Él habla de que también de la manera que usan el haptic feedback Como es un shooter de primera persona básicamente Ellos pueden hacer varias cosas Como cómo se sienten las armas Se sienten diferentes las unas de las otras También obviamente Tú puedes bloquear Ellos pueden bloquear el gatillo Si una pistola se tranca Si una bala se tranca dentro de la pistola Eso es algo que tampoco es una cosa que no hemos visto Se va a trancar Y entonces tienes que hacer Tienes una animación que tienes que hacer algo físico Para poder soltar la pistola Así que... O sacar la bala Poder volver a utilizar la pistola Eso está súper cool Fíjate Eso yo no había... No había pensado en eso Pero esas son algunas de las cosas que se pueden hacer Con el nuevo control Y con este nuevo sistema de retroalimentación Que tiene el DualSense Aparentemente esto es lo que nos están diciendo El otro juego también Ghostwire Tokyo Hablan de que el DualSense Con los Adaptive Triggers También puede hacer cosas como Diferentes acciones para... O puede ser... O sea, las acciones activas Puede ser disparar O puede ser activar algo Como montar el trigger Puede sentir el Rico El que es el combate a la pistola Son varias cosas bien cool También dice Mira que puede sentir algunas texturas De algunas cosas Esto suena interesante No es tanto como lo que... O sea, no se explica también Como los dos desarrolladores En el caso de Horizon Zero West Matisse de Jong Que es el director de Guerrilla Games De Horizon Forbidden West Habla De que puedes... Puedes sentir y jugar Un rol diferente Con el control En diferentes cosas que están pasando Con los enemigos Sea las máquinas O sea los enemigos humanos Y entonces vas a sentir Como el Adaptive Trigger Se siente mucho mejor Para alguna de las armas del juego Estas son algunas de las cosas Que están básicamente hablándonos En cuanto a... De la manera que va a funcionar Otro ejemplo que ponen Es la gente de Insomnia Games Que ya esto lo habían hablado Que el gatillo Tienen una escopeta De dos cañones Y si empiezas a alargar el gatillo Como que tranca en un momento Ahí significa que puedes disparar Con un gatillo Con un cañón O si lo alas completo Entonces dispara los dos cañones Que funciona como... Como una segunda... Como si fuera un segundo botón Básicamente Obviamente sabemos que La gente de Japan Studios Con el juego de Astro Porque me había preinstalado En la consola Va a tener ahí un montón de cosas Que mostrarnos con eso Pero básicamente Eso es alguna de las cosas principales Que uno va a poder sentir Con el Adaptive Feedback Obviamente Gran Turismo también Dicen que el anti-lock De los frenos De los vehículos Pues algo que va a poder Replicarlo Como se sienten Como que eso Va trancando poco a poco Pues eso lo va a sentir Directamente también En el control del DualSense Son noticias De algo No es la cosa más gigantesca Del mundo Pero en realidad El caso Yo sé que todo el mundo Está hambriento por noticias Del PlayStation 5 La consola Va a lanzar A los finales de este año No tenemos fecha Pero esperamos Que las próximas semanas Tengamos más detalles Obviamente la semana que viene El anuncio de Call of Duty El Gamescom Sería un momento bien bueno También para que Sony Anunciara algo Del PlayStation 5 Así que por el momento Quedamos en espera Pero eso es alguna De las cosas que vamos a poder hacer Con el nuevo control Del PlayStation 5 El DualSense Así que vamos a ver Que sucede mi gente Comenten Compartan Y como les digo siempre Vamos a seguir vacilando Y seguimos jugando